¡Venga en mi casa de vida! ¡Hoy ha llegado mi vida! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Hoy es mi área de venta! ¡Venga en mi casa de vida! ¡Hoy ha llegado mi vida! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Nacé tu quise, Señor! ¡Venga en mi casa de vida! ¡Jesús, Jesús entwí! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Nacé tu quise, Señor! ¡Hoy a dicha de corazón! ¡Venga en mi condición! ¡To de mi concepción! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Hoy ha llegado mi vida! Yo no lo logré, como mi guapo Y yo me he quedado un poco Con los chistes, con los chistes Y yo no, con las chistes Y yo no, con los chistes Y yo no, y yo no, y yo no, y yo no Nos de enamoraste Hoy es mi alegría Reina en mi alegría Hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús, Jesús Hoy es mi alegría, hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús, Jesús Hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús Hoy es mi alegría, hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús, Jesús Hoy es mi alegría, hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús Hoy es mi alegría, hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús, Jesús Hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús, Jesús Hoy ha llegado mi vida, Jesús, Jesús, Jesús